Música Bueno, precisamente yo creo que ese es el objetivo principal y lo que a nosotros como Ministerio de Obras Públicas, desde la Dirección de Realidad nos ha movido a llegar a estos lugares donde lo cierto que nunca, años, no pasaba una máquina echando un poquito de pavimento o de asfalto y hoy día nos encontramos con un camino quizás no es tan significativo en kilómetros pero para la gente acá, para la localidad es muy significativo y además este camino se hizo con corazón, digo yo, porque lo hizo la Administración Directa del Ministerio de Obras Públicas que significó que funcionarios de Realidad colocaran todo su cariño y su amor por hacer esta obra, por eso terminó rápida, es muy buena, no vamos a decir de un alto estándar porque son caminos básicos, están insertos de un programa de caminos básicos que hicimos un cambio ritmo, una transformación en el Ministerio en donde saltamos casi a más del 100% en cuanto a pavimentación de este tipo de camino en el sector rural. Así que yo, bueno, qué más que decirle, feliz, feliz con esta gente uno de lo que más me enorgullece a mí como Ceremi de Obras Públicas es haber conocido este tipo de gente, haber llegado a estas localidades donde te agradecen y difícilmente a veces en las ciudades uno encuentra eso así que yo te lo digo sinceramente, me voy muy contenta, me voy muy orgullosa del Ministerio de Obras Públicas por haber conocido este tipo de gente, por haber estado en estos lugares donde me han dado el mayor de los cariños que yo podía haber tenido en otro lugar. Estoy muy feliz, contento por el tema de que nosotros hayamos terminado este camino o sea, a Vialidad, le damos gracias a Vialidad a nuestro alcalde que fue una parte importante en nosotros, el intendente, el gobernador Ceremi de Obras Públicas, la señora Mirta Meléndez, un 7 para nosotros o sea, para mí yo creo que no hay orgullo más grande de tener un camino nosotros nos conformamos con poquito, como decía la Ministra de Obras Públicas con poquito, pero pucha que nos va a servir el camino ya nos comemos polvo, ya estamos felices entonces le doy gracias a todas las autoridades con mucha pena que dejen el gobierno mucha gente que realmente se ha sacado la camiseta por nosotros. Estamos sumamente contentos de estar en esta inauguración inauguración de un camino básico que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Coyuguay estamos contentos porque esto refleja realmente el trabajo que hemos realizado desde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con un sentido de equidad territorial, de justicia social de cómo éramos capaces de poder llevar a lugares donde el Estado nunca había antes estado beneficios que se traducen hoy día en una carretera, en un camino Agradecer al Ministerio de Obras Públicas, agradecer a la Dirección de Vialidad el trabajo que hemos podido realizar en conjunto con ello y con nuestras comunidades para poder avanzar en materia vial hoy día tenemos una gran cantidad de caminos planificados en pavimentación a través de la ruta de Carena hasta Turahuen que en dos meses más esperamos ya estar empezando la construcción de 15 kilómetros de primer nivel pero también de hartos caminos básicos que se van a empezar a pavimentar como lo son Pulpica, Semita, Panguicillo, Mialqui, Los Morales, Enguatulame también en Los Ángeles de Arrapel y también el compromiso de que a finales de este año y principios del próximo año 2019 ingrese también la ruta desde Turahuen hasta la ramada de Turahuen eso es lo que va a completar una conectividad muy irrelevante para la Comuna de Montepatria este programa impulsado además por el Gobierno de la Presidenta Bachelet lo que está permitiendo es oportunidades de desarrollo productivo pero sobre todo seguridad para las personas en su convivencia cotidiana entre pueblos, incluso la locomoción interurbana lo que permite es mejorar las condiciones también viales que ofrecen los caminos para la mantención y operación de vehículos familiares y productivos por lo tanto nos pone muy contentos que al final de nuestro mandato podamos con este trabajo también ayudar a cambiar el rostro de la Comuna de Montepatria la Junta de Vecinos realiza el corte de cinta con el aplauso de todos quienes nos acompañan damos por inaugurado entonces esta gran obra el día de hoy en la ciudad de Vecinos realiza de la Comuna de Montepatria programaciones realiza el corte de cinta como la creación de la Comuna de Montepatria se supone que en la buena de la Comuna de Montepatria